de Santa Eularia, que es la patrona de Barcelona. No hace muchos años en esta casa, en un programa que tú dirigías, querido Javier Algarra, que se llamaba Dando Caña, tuvimos a la última descendiente viva de Rafael Casanova, precisamente argumentando en este sentido. Rafael Casanova era un patriota español y no un líder político y guerrillero del independentismo catalán. Soy Pilar Paloma de Casanova de Varón, duquesa de Maqueda y marquesa de Astorga. Mi padre fue Baltasar de Casanova, duque de Maqueda y fue protector presidente del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña. Me disgusta muchísimo que se tergiverse y se adulteren la historia de España. Rafael de Casanova fue un patriote español. Es un odio profundo a España, que se invente toda esta historia del separatismo y que se utilice su nombre para esto. España no pueden con ella, esta gente. Se lo han inventado todo, es imposible. A fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su honor, por su patria y por la libertad de toda España. España es que la llevas en el corazón, ¿no? No sé. Impresionante el documento, el testimonio de Pilar Casanova, descendiente de Rafael de Casanova, el conseller en Cap de Barcelona en 1714. ¿Cómo han querido cambiar los independentistas para venderos lo que no es? Sí, sí. ¿Y qué dirá la historia de Artur Mas en un futuro? Bueno, que defendió a Cataluña ante el acoso de las tropas españolas. No, no, da miedo pensarlo, porque al final se manipula toda la realidad. Hoy estábamos hablando de la realidad de TV3. Yo como periodista, lo he de decir, hablaba con Manuel Campo Vidal y me decía que al fin los sindicatos de TV3, de trabajadores de TV3, han dicho basta tanta manipulación. Y han dicho que si quieren ser independentistas, empiecen por dejar que sean un poco independientes los periodistas que trabajan en la televisión pública catalana. Sé que pasan casi todas las televisiones autonómicas de este país, que están al servicio del gobierno que toca, pero lo de allí es brutal, lo de allí es tremendo, porque hay un libro de estilo, como decía Javier, que marca lo que se ha de decir y lo que no, y era el mismo con Montilla que con Puyol, con Artur Mas que con el tripartito de Esquerra e Iniciativa. El libro de estilo se ha mantenido firme. Y los trabajadores de TV3, que hay muchísimos, que no son independentistas y la mayoría, grandes periodistas, quieren un poquito de libertad. A ver si les dejan. Albert, hay una cosa sobre esto que también habría que añadir. No contentos con esto, crean en el 2001 el Consejo de la Audiovisual de Cataluña, el Consejo de la Audiovisual de Cataluña, que no deja de ser, como dice el Comité para la Libertad de Prensa de Estados Unidos, como dijo en el 2005 su director ejecutivo, que era un órgano de censura. El CAT ha estado poniendo multas y ha estado controlando los contenidos en Cataluña. Cuando alguien ha dicho...